Hoy a plena luz del día, personas inescrupulosas quemaron la basura que arrojan a diario cerca al asentamiento humano Santa Rosa, dificultando la libre transitabilidad vehicular y peatonal, afectando de una u otra manera el medio ambiente. La situación fue captada por nuestra cama durante la mañana del día de hoy, luego de recibir un reporte de un ciudadano de la zona que refería que una densa nube negra se extendía. El trabajador de Servicio Municipal de Roque Fernández se pronunció al respecto. Hay que ser realista, hay que ser realista, hay que poner, hacer la realidad. Lamentablemente, lamentablemente, el vecino bota las basuras por donde se le vienen ganas. O sea, no lo destina directamente al botadero. Pero, como le digo, el daño, ¿a quién lo hacemos? Nos preguntamos, ¿el perjuicio a quién le hacemos? Solamente queda que, lamentablemente, que los vecinos, quienes en verdad pagan a personas terceras para que hagan esta evacuación de sus basuras, lo dejen por donde ellos quieren. Ese es el desorden que hay en Cartabio, ¿no? O sea, aquí la gente, los habitantes de Cartabio, tienen que tomar un razonamiento que les digo más positivo, ser positivos. Lamentablemente, como les digo, ¿qué puedes decirle a la gente que ya está formada? ¿Qué dejamos para el mañana? ¿Qué dejamos? ¿Qué ejemplos? Si nosotros dejamos por donde queremos las cosas, lo arrojamos, lo botamos, quemamos por donde queremos. O sea, ¿no nos llama eso a una reflexión? ¿Qué hacer de nuestra sociedad algo mejor? ¿Qué esperar de nuestro pueblo algo mejor? Dígame, señor periodista, ¿qué le puedo...? Roque Fernández, trabajador de servicios municipales, se pronunció contra los vecinos del sector Santa Rosa que arrojan basura en todo el camino y encima lo queman afectando la salud pública. O sea, como les digo, solamente nos queda invocar a reflexión, a reflexión, porque quiera o no, el humo cierto no se va a la población de Cartabio, pero perjudica. Y así, si usted se da un paseo, señor periodista, por todo Cartabio, va a encontrar todos sus alrededores con puntos críticos. Porque la gente, para evadir el impuesto de no querer pagar, algunos, muchos, contratan vehículos particulares y arrojan por donde quieren. Otros, por no estar de acuerdo con la política, votan por donde quieren. En las calles, si usted pasa, votan por donde quieren, arrojan por donde quieren. O sea, hay un completo desorden. Yo solamente lo que pediría, yo lo que pediría es reflexión al pueblo, al habitante, reflexión. Porque ya están formados y un árbol viejo formado, por más que le digas, no lo va a hacer. Solamente queda formar para aquellos en el futuro que vivan en un pueblo, en una ciudad ordenada y limpia y que se preocupen directamente por la salud, por el bienestar. No solamente de uno, sino de todos los vecinos. Porque así, de vecino en vecino, de casa en casa, muchas de las veces cuando hay pandemias, enfermedades, se va contagiando. Y a veces nos preguntamos por qué. No razonamos, en verdad, no ponemos un momento a pensar de que el daño directamente nos hacemos nosotros mismos. Pero bueno, como le digo, señor periodista, solamente me queda invitar a reflexionar. Gracias.